Música Te iba a empujar yo con la moto boludo Si no te prendes, no corras el pedo No, pero ya va, no te agudo Sacá el pedalín de atrás y yo te empujo y no tenés que hacer fuerza boludo Bueno, pero la próxima Hey, ¿qué no vas a hablar cuando tienes una vuelta? A través de la moto boludo El culo tuyo tengo que hablar con la zona de la moto Jajajajajaj No te pido No te pido No te pido Oye No te pido No te pido No te pido Ahora estoy quedando la palma en la moto, ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.